¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Qué chille! Güey, aquí había un campo de pruebas y yo dije, ahorita vengo, güey, todavía me da tiempo. Ya se fue, ya se fue, ya no está. Según yo hice mis cálculos, así bien perrones, uy, 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 calcula, calculando. Se fue, no me salió el cálculo, pa. Creo que todos esos años estudiando ingeniería se fueron a tomar por cul porque no me salió el cálculo. No está, no está. ¿A dónde me metí? Desfile de los difuntos. ¿Qué hago aquí, güey? Yo quiero venir a jugar tranquilo. Y me metí una madre que se llama desfile de los difuntos. Voy a ponerme un team anti moridos y ahorita vengo. Miren, banda, yo de una vez les aviso, güey, de una vez te aviso, papi, que si pierdo, yo me voy. Yo me voy a tomar por cul. Hoy no estoy de humor. Se me fue el pinche campo de pruebas que te da como 3 millones de XP o 2 y medio, no sé, algo así. Se me fue. ¿Tú crees que estoy de humor, güey? ¿Tú crees que estoy de humor por una pinche vaca toda morida que me va a salir aquí, güey? Así, ay, mira, soy la vaca, me metieron algo por el cul y me morí. ¿Tú crees que estoy de humor? No mames, ¿qué es eso? Es el de Jack, güey, el Ugi, 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 Ugi. This is Halloween, this is Halloween, haguilín, haguilín, haguilín. Oye, se tarda mucho en pegar, ¿eh? Jejeje. He encontrado tu primer debilidad, Ugi, Ugi. Estás bien obeso. ¿Qué hago yo contra este puerco? Ok, ok. Empezamos con la estrategia, pa. No tengo estrategia. Ugi, Ugi, Ugi. Necesitamos furarnos este puerco, güey, que... ¡Fuego! Hay ángeles, güey, ¿por qué hay ángeles? Ugi, 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 ¿por qué vienes con ángeles, papi? ¿Y tú no eres un cel angelical? ¿Qué hago contra estos puercos, papi? ¿Qué hago contra estos...? ¡Cui! Me va a funar el puerco, güey. Me va a funar el puerco este de Ugi, 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 Ugi. Y en gasturroña, ¡cui! No, güey, es que ya me va... Mira, me va a pegar y me va a mandar directito a conocer a Dios. Es de muy corta distancia, ¿no? El pinche Ugi, 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 Ugi. Corre, 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 vuelo, me hacen el nero para estar contigo. No tiene tanto rango ahora que lo veo bien, ¿eh? Ahora que veo bien al puerco de Ugi, 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 no tiene tan... No tiene muy corto, muy largo alcance. Es más bien cortito. Y tampoco parece pegar demasiadísimo, ¿eh? Creo que el Véjimo le aguantó un trancazo, güey. El Véjimo es basura. El Véjimo tiene poco aguante. Y creo que le aguantó un chingadaso así bien acomodado en la molleta. ¡Fuego! No le aguantó dos, no le aguantó dos, tristemente. ¡Ah, ralentiza el perro! ¡Ah, perro! Con que te atreviste a ralentizar a mis puerquitos, a mis muchachos. ¡Inga, tú! Nomás el barco sigue vivo, güey, y el barco ni de pedo lo va a lograr solo, ¿eh? Está bien mamalón el Ugi, 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 güey. ¡Cui! ¡Ándele, puerco! Está bien mamalón el... Creo que me va a afunar, creo que me va a afunar ya. ¡Ugi, Ugi, Ugi, aguanta! ¡Inga, tú no le pe... ¡Ay, perro! Definitivamente, banda, sí me prendió el pinche Ugi, 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 está muy potente. Ese gorila se va a hundir, ¡cui! ¡Ándele, puerco! Empujadito, así ya no se hunde, banda. Con el empujón ya no se hunde. Lo malo es que me sale una víbora en la base, creo. Ahí está la pinche víbora, ahí está la pinche víbora. ¡Jiji, ju, ju! ¡Jiji, ju, ju! Me está pegando en base el Ugi, 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 por eso ya no me está haciendo nada. ¡Cui, cuy, cuy! ¡Cui, cuy, cuy! ¡Pinche Ugi, Ugi, Ugi culón! ¿Sabes qué? Está muy chingón. Está muy chingón. ¿Cuánto le pegué, güey? Creo que como 5 de daño le hice. Está muy chingón. ¿Sabes cuál es el problema del Ugi, Ugi? Necesitas pegar rápido y funarte rápido a los zombies y todo eso, güey, para luego atacarlo fuertemente. Porque pega medio rápido, güey. No tiene mucha vida. Y, digo, no tiene mucho ataque, güey, porque el Végimo le aguanta un trancazo. Bueno, entonces yo creo que lo que hay que hacer es atacarlo rápido, 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 así. ¡Piun, piun, piun! ¡Ah, no me vas a hacer de cenar! ¡Piun, piun, piun! Así a las costillas, güey. Así. ¡Ah! ¡Ah! ¿Con qué quieres exigir sus derechos? ¡Piun, piun! No, no es cierto. Es broma. Bromita. Bromita digital. Entonces necesitamos básicamente atacar muy rápido, pa. Atacar rápido, conciso. Así que nos tenemos que quitar a los que no pegan rápido. Por ejemplo, yo creo que Gaia se va... No, no es cierto. No. ¿Por qué está la Valkiria aquí, güey, para empezar? ¿Qué me pasa? El martinete, güey. No sé cómo funciona. El barco no me va a hacer... El barco es muy bueno contra zombies, güey. Pero nunca le va a pegar, ¿eh? Porque es súper lento el puerco asqueroso. Me lo tengo que... Necesito poner cosas que peguen rápido, pa. Rápido, conciso. Así, derechito al ataque. Dejen, voy pensando. Ahorita vengo. Me quería poner al volta, güey. Como se mueve rápido. Se mueve bien sabroso. Me lo quería poner, pero... Creo que el equipo que tengo ahí es lo mejor que puedo usar. Así que vamos a darle. Hay dos, güey, que puedo mutar, güey. Mira. Gato Wushu o gato peso pesado. A ver, vamos a ver. Este puede repeler, güey. Este me llama mala atención, ¿eh? La forma final tiene una mayor defensa. Además, mejora su alcance. Está medio caca, ¿no? O sea, tiene más... Se ve maloncísimo, güey. Mira. Es que este es como 100% de la jimeno hipo, creo yo. O el del anime. ¿Y este qué hace? La forma final tiene una mayor defensa e inmunidad a la ralentización. El puerco del Ugi-Bugi ralentiza, ¿eh? Y se ve así como... Ira tiene una cicatriz en la cara. Y creo que podría mutarlos a los dos, ¿eh? Creo que podría mutarlos a los dos. Vamos en gato roña. ¿Cuánto XP piden? A ver, güey. 200 mil. No más puedo mutar. Ah, no, sí. Podría mutarlos a los dos, pa. Güey. 200 mil. ¿En cuál confío? Es que este repele, pa. Este repele. Este me podría venir mejor, ¿eh? Vamos a mutar a este. Güey. Adelante, papi. Muéstranos tu última transformación. Super saiyan. Y en gato roña. Se ve perro, güey. Gato súper pesado. Ah, no. Gato peso súper pesado. Y gato... Se ve perro, ¿eh? Se ve perro. En ti confío, mierder. En ti confío. No voy a mejorar al otro. Ese tal vez para otro día. Nah, vamos a mejorar los dos. Vamos a... Vamos a mejorar los dos. Que le den por... A ver, Cui, zombies. No nos vamos a quedar con las ganas, güey. No nos vamos... A ver, ¿dónde estás, papi? No me voy a quedar con... Cui. Ah, ya no pude. Ay, me faltó una amarilla, güey. No manches. Bueno, ni modo, pa. Era el destino. Era el destino. Así es este pedo del destino, pa. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Sabes qué vendría bien, güey? Una trampita esas de disparo. Esa vendría bien, ¿eh? Inga, turroña. Inga, turro... Ok. Ok. Ok, let's go. Sal, pinche Ugi-Bugi culón. Te voy a coger... ¿Eh? ¿Cómo me prende el Ugi-Bugi culón, eh? Mira, Ugi... This is Halloween. This is Halloween. Jawi-ling. Jawi-ling. Es el Ugi-Bugi, güey. No tengo pruebas, pero no tengo dudas de que es el Ugi-Bugi. ¿Y si tiro el vejimo rápido? Para que le parte los... Bueno, no. Mejor, mejor. Primero, mejor, ¿o no? This is ha... La pared debería aguantar un golpe. No lo aguanta. Yo pensé que la pared sí debería aguantar un golpe, ¿eh? No lo aguanta, pa. No lo aguanta ni de chiste. Se tarda un poquito en pegar, ¿eh? En ese tiempo el vejimo le sume la mollera bien macizo un ratito, ¿eh? Su ataque está bien chingón, güey. Su ataque está bien chingón. Nadie me va a negar que su ataque está bien chingón. ¿A poco no? ¿Vamos a atacar de una vez con vejimo, güey? Güey. Para... No, espérate. Es que no es el mejor momento, ¿sí? ¡Fuego! No pegues, Ugi, Ugi, Ugi. No pegues. Salió el perro, güey. El perro guato. Güey, güey. Eso vejimo, parte de la burga al perro. La regué. La regué. Definitivamente no tengo prueba. No traje nada contra perros, güey. No traje nada contra... Ahí la regué también. No traje nada contra perros. Lo más que traje fue el cyborg. No está bien esto para la regué, la regué. Güey, güey, güey. This is... Ir el peso pesado, güey. Y... Turro, se ve bien chingón. Se ve bien chingón. Que sirva, no sé. Pero se ve bien chingón. Porque no traje nada contra ángeles, güey. Bueno, está Materatsu y está Gaia, pero... Me va a pegar, güey. Me va a pegar el puerco este. Me pegó, me pegó. Opresor. Creo que ya perdí, ¿no? A menos que me fue en estos ángeles, güey. A menos que me fue en estos puercos, yo ya perdí. Güey. This is... Jawi-Ling. Fuego. No pegué sugi-bugi. Perfecto, gracias. Ya perdí, pa. Ya perdí. Es que cómo me va a pegar en base eso. Me pegó en base. This is... Jawi-Ling. Jawi-Ling. Tiré mal el vejimo. No tenía nada bueno para Los Ángeles. Le bajé 4%. Soy un asco, yo, güey. Soy... Una última, güey. Una última. Ahora sí lo voy a hacer bien. Te lo juro. Te lo juro, güey. Te lo juro. También lo voy a hacer bien. Estúpido. Es que Los Ángeles, güey. Yo creo que el problema más grande aquí... Obviamente son Los Ángeles. Los Ángeles sí están chingando bien sabroso. Ahí viene el pin-shugi-bugi culón. Ok, voy a tirar un... No sé qué hacer, güey. Es que está... Ay, perro. Mira, su librito, güey. La mitad está enojada. La mitad está contenta. Es una unidad muy chingona, banda. Definitivamente. Nadie me va a dejar mentir. Voy a tirar una jirafa, güey. Para que le pegue. Pégale al gordo. Pégale al gordo. Por gordo. Pégale, pégale. Cui, 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 cui. Jirafa power. Jirafa power. Cui, 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 cui. Cui, cui. El problema fue Los Ángeles, eh. Definitivamente no tengo pruebas, pero la tengo bien para... Fueron Los Ángeles el problema aquí, pa. Los Ángeles fueron el problema aquí. Así que no me voy a andar con cosas. Voy a poner a mamateratsu de una. Para cuando lleguen Los Ángeles puercos, mafuckers. Y voy a poner al peso pesado. Fuego. Ahí viene el ángel. Ahí viene el perro guatón. Para emociones, el perro motociclón. Ahí está el puerco, güey. Ir el peso pesado, güey. Cómo pega. Ay, me prende. Ok, ok. Ahorita después de que pegue pongo el vejimo. Va a pegar, va a pegar, va a pegar, va a pegar. Pegó. Corre el vejimo, corre, corre, corre. Y pongo una jirafa. Le construyo, le pongo. Le pegó al cocodrilo, güey. Le pegó al cacadrilo. Efe, 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 efe. Ahora estaría chido poder poner a Gaia. Gaia, 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 Gaia. Ok. Véjimo, parte de la búlgara al hipopótamo, por lo menos. Inga tu roña. Inga tu roña. Si no tengo algo que se fune rápido al... Güey, estoy bien tonto. El roquero es bueno contra ángeles y contra zombies, güey. ¿Por qué no traje al roquero, pa? ¿Por qué soy tonto? Ok, vamos así. Necesito que Gaia te funes esos. Es que no hay tanques, pa. No hay tanques para que... ¡Fuego! No hay tanques para que Gaia se fune eso. Se están saliendo de su rango, güey. Güey. Es que no estaban en rango de Gaia. Ojo. Cayó eso bien. El roquero es bueno contra ángeles y contra... Y contra zombies, güey. Tal vez aquí sea clave. Mira, 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 mira. Le pongo aquí filtro. Ángeles y zombies. Le doy. Y nos sale que está por acá. Si estás, güey. Hola. El roquero. Pero está muy caro. Y al nivel 22. Y se tarda mucho en pegar, eh. Entonces estaría bueno contra... Los Ángeles, güey. Pero no contra el Ugi-Bugi culón, creo yo, eh. No, papi. No. No le veo futuro a esto, pa. No le veo futuro a esto. O sí. Tal vez sí, eh. A ver, ¿qué? Eficaz. Eficaz es que... Ajá. Es resistente y les pega más. ¿Cuánto tengo para mejorar, güey? Cui, cui, cui. 25. Va. Me quito a Gaia, yo creo. Las voluntades fuertes requieren güeyes culones, eh. Las voluntades fuertes requieren bugeyes... ¿Cómo era el dicho? ¿Qué chile? Ah. Pinche Ugi-Bugi culón. Ahora sí vas a conocer lo que es Dios. Pinche perra. El Jack te partió la burger, pa. El Jack así en la... Te partió la burger, güey. Yo lo vi. Cuando era morro así, chiquito, chiquito. Todo chiquito, todo panzón. Y tú te quedaste panzón. Puerco, puerco. Ugi-Bugi, papas fritas. Dice que sí, dice que sí. Sí, sí, sí. Está muy chingo, banda, mira. This is how, güey. Y le reza, pa. Y invoco a todos los demonios del mundo, dice. Y así, güey, explota. Perro estúpido. Y debería empezar con el rockero, creo yo, ¿eh? Vive el rock and roll. Y luego voy a materazzo, pa, güey. Para que me salve a materazzo cuando vengan muchos a por mí. Empezamos con el rockero, pa. Porque ahorita ya va a venir el perro. El perro motherfucker este. Tú, 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 tú. ¡Fuego! Ojo. A dormir los dos. Estúpidos. Ahora sería momento, güey. Detener varo para, ojo. A dormir los ángeles. Güey, perfecto. Ahorita sería un buen momento para poner el vejimo. Y, y... No lo voy a hacer. Ya vi que mejor no lo voy a hacer. Oye, también nos baja el ataque, güey. Este güey está bien. El, el, el este. Es muy bueno. Definitivamente el rockero es muy bueno. Ojo, se lo van a afuñar ahí. Aguanta, papi, aguanta. Aguanta. Pégales otro. Ojo, ojo. Cómo aguanta el puerco, eh. Chíngatelos, 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 chíngatelos. ¡Viva el rock and roll! No se los funo, no se los funo. Ponemos a Materatsu. Tenemos que funarnos rápido estos ángeles, güey. Rápido, 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 rápido. ¡Viva el rock and roll, estúpidos! ¡No! ¡Fuego! Ok, ok. A Materatsu, ¿tú puedes, bebé? El poder del rock se rifó, güey. Pero creo que me hizo falta tanqueo, ¿eh? Uy, chíngatelos, chíngatelos, chíngatelos. Acaba de pegar Ugi, 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 Ugi. Me vale bugger. Voy a poner esto, voy a poner esto. Le construyo, le edifico, le pongo pared. Le pegamos al panzón. Pégale, pégale al gordo, pégale al gordo, pégale al gordo. Pégale al gordo, pégale al gordo, pégale al gordo, pégale, 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 pégale. Inga, tu roña, todavía tengo base. No digas, jo... Se chingó todo. Se funó todo el puerco, güey. Se funó todo el estúpido este. Inga, y le pegó a la base, que fue lo peor, ¿eh? Lo peor es que le está pegando a la base, güey. Ok, ahí nos funamos uno, bien. Le están pegando a la base, güey. Eso es lo peor de la vida. Le están pegando a la base. No le peguen a la base, estúpidos. Güey, güey, güey. Háganse para atrás. Si te fijas, nunca le bajé 12, güey. Qué triste es la vida de bajarle 12. Si te fijas, nunca lo dormí. Nunca lo estuné. Nunca nada, ¿eh? Nunca nada, güey. Ocupo al... Al rockero, creo yo. Bueno, al sushi. ¿Cómo se llama ese, güey? Ajá, este puerco. En lugar del gato bola, yo creo, güey. O del gato pared. Sí, yo creo que en lugar del gato pared, ¿eh? ¿O no? No, mejor no, mejor no. Bueno, sí, porque es más barato, ¿eh? Así equilibrio el dinero. No me gusta. No me gusta, pero en esta vida hay que tomar decisiones. No, mejor sí me pongo al pared, güey. Sí, creo que es mejor así, güey. Vamos acá. Último intento, ¿eh? Definitivamente no lo voy a ganar. Pero quiero probar estrategias para otro día. Venir más fuerte. Y follarme, ¿eh? Digo, ganarle. Último intento. Último intento, papi. La vida... Es dura. La vida es dura. Pero es más dura la verdura. Y la ver... No, no. 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 Quieto. Quieto. Ojo, ojo. Y en Gaturroña viene esa cosa. Sale muy rápido, ¿eh? Está loquito el culón. Y por lo que vi, güey, aguanta muchísimo. Y lo que acabo de aprender más que nada, creo yo, es que el rockero es muy bueno. El rockero es muy, muy bueno, pa. Definitivamente cuando pueda lo muto. El rockero es muy bestia. El rockero está muy OP contra ángeles y chombis. De hecho, yo creo que el rockero, güey, bien mutado, se ha de pasar este nivel. Con ayuda, obviamente. Pero yo creo que bien mutado se ha de pasar este nivel él solito, casi, casi. Ojo, ¿qué hago contra este... Ok. Corre. Vive el rock and roll, mierder. Vive el rock... Perreo, mami, perreo. ¿Cómo dicen las de moderato, güey? Mi perro me orinó. El vecino me pateó. Vive el rock and roll. Güey. Fuego. Ok, perfecto. Ok, 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 ok. Ponemos al gushu también. Vive el rock and roll. Güey. Ok, no le pegó al ángel F. Se va a comer el ataque del Ugi-Bugi, güey. Se lo comió, se lo comió. Enterito, pa. Y le pegó al perro. Pinche perro puerco. Güey. Perfecto. Esos dos a dormir. El problema es que el Ugi-Bugi le va a volver a pegar, ¿eh? Creo yo que irá el... Ok, el vato ramen se está rifando machín. Ya se lo ponaron, F. Necesitamos apoyar al rockero. Pártela de la burger, Bergimo, please. Tú puedes beber. Güey, güey. Apoya al rockero. Vive el rock and roll. Güey. Perfecto, cayó todo eso. Y ahora nos van a funar. Güey, de repente parece que pega más el cochino, ¿eh? De repente el puerco este parece que pega más, güey. No sé muy bien por qué. Pero te lo juro que de repente parece que pega bien macizo. ¡Fuego! Vamos así, vamos así. El rockero sigue vivo. Eso está muy bien. Güey. ¿Por qué el... Ah, amigo. El que se supone que lo podría aturdir, güey, nunca llega porque ralentiza el culón. Y inga turroña. Estoy funadísimo, ¿eh? Estoy funadisísimo. Viene mucho zombie apestoso. Viene mucho zombie apestoso, pa. Ocupo que se hundan. Húndanse, perros. Húndanse. Ok, ¿se hundieron? Es que me funa todo, ¿eh? Ojo el wushu. Ojo el wushu. ¿Le vale burger, güey? Está aguantando como los machos. Como todo un campeón. Eso es todo, papi. Tú, 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 tú. Aquí saco la miniatura. Aquí. Ahí saco la miniatura. Ya perdí, ya perdí. Inga turroña. Es que mi uno... Ya mame, mame. Ay, me hacen falta tesoros contra zombies, ¿eh? Sí se nota mucho que me hacen falta. Chale, güey. Humilladito 3.90. Ay, no. Veinte minutos humillándome, güey. No mames. Y dos mutaciones para humillarme. Ay, no, no, no. Hasta la próxima, chao, chao. Güey. Me humillé, pero no me siento mal porque está muy chido. Pero me hacen falta tesoros, ¿eh? Ya luego vuelvo, perro. Pum.